Hola, hola traders, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Soy Pablo Martínez, una de las personas que están detrás de curso-trading.com y de este pedazo de canal de YouTube, un canal que ha crecido una barbaridad ya somos más de 6.000 suscriptores en el canal, una pasada muchísimas gracias a todos y un canal en el que sorteamos tenemos abierto un mega sorteo en el que podréis ganar una cuenta real para operar, un mes de eventualización y muchas más cosas que tenéis aquí abajo en la descripción de este vídeo así que os invito a participar, es gratuito la participación y lo podéis hacer hasta el día 3 de junio de 2019, os invito a ello bienvenidos a un vídeo de, a un nuevo vídeo de la sección el mejor trader del mundo bueno, en esta ocasión vengo a presentaros a alguien especial especial porque yo lo he descubierto de una forma peculiar y desde entonces pues le estoy siguiendo la pena es que ya no es tan activo como antes en redes sociales pero hace cosas muy interesantes es David Aranzabal no sé si le conocéis, yo imagino que sí, le tenéis que conocer la mayoría de vosotros David Aranzabal es un trader pro que lleva más de 10 años en el mundo de los mercados financieros tiene un canal de YouTube que no está mal, podría estar mejor y una página web que ahora os voy a enseñar el canal de YouTube y su proyecto como trader porque tiene una escuela de traders ¿vale? o una escuela de trading, llamadlo como queráis su proyecto y su canal se llaman Forex for a Living os voy a dejar toda esta información aquí debajo en la descripción de este vídeo y como siempre digo, si me dejo algo de información, si digo algo incorrecto o lo que sea por favor dejar comentarios, el objetivo de estos vídeos es presentaros a canales de YouTube traders interesantes para que los podáis seguir si os interesa y también para que dejéis comentarios sobre vuestras opiniones y experiencias con estos traders o con sus cursos si la habéis tenido el objetivo de estos vídeos es que se conviertan en foros de opinión están muy bien y los vídeos de la sección del mejor trader del mundo la verdad es que tienen contenido muy 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 interesante os invito a que dejéis un comentario por supuesto y además os lo agradecería bien, pues David Alanzabar tiene este canal como os digo, la verdad es que lo tiene un poco descuidado eh... tiene... comenzó este canal en el 1 de abril de 2009 fijaos, tiene más de un millón de reproducción bueno, casi dos millones de reproducciones ya vamos a ver el primer vídeo de su canal lo vamos a ver aquí vosotros fijaos, eh... el primer vídeo de este canal es de hace 10 años que... o sea, es un canal ya maduro consolidado es una pena porque yo ahora estoy aprendiendo mucho de YouTube y si David le metiera un poquito más de caña al canal lo posicionaría muchísimo mejor otra cosa es que le interese más o menos pero la realidad es que lo podría mejorar bastante eh... ha ido mejorándolo poco a poco veis como comenzó a subir vídeos de su operativa eh... y ya a continuación se metió con un equipo y aquí se nota ya que hay un equipo detrás en el que ya pues trabajan más los vídeos, las miniaturas y la calidad del contenido, ¿no? en cualquier caso dejó de... dejó... ha dejado de... hola, mi nombre es David Alanzabar trader full time desde hace más de 10 años y hoy tengo buenas noticias que contaros presentamos Trading Accelerator acelera tu trading con las mejores metodologías disponibles a nivel mundial esto es bueno, esto es otra cosa que os iba a contar la verdad es que es simpático el tío eh... no voy a entrar o sea no... no he visto su operativa en los vídeos que ha puesto no... parece que es bueno vive de esto desde hace más de 10 años y de su escuela de trading, ¿vale? tiene buena pinta eh... es simpaticón es majo y... y lo mejor es que es eh... es como muy honesto, ¿no? es... lo que pasa es que yo creo que le falta un toque ahí de punto de... de comunicador, ¿no? porque lo debería hacer muy bien y ahora os voy a contar por qué pero le falta ahí ese toquecillo de venga, vamos no sé meter un poco más de caña a la comunidad yo creo que eso es lo que le falta bueno, eh... yendo al grano Forex for a living es su canal de YouTube eh... va publicando vídeos y ahora os contaré de qué tipo de vídeos aparte de su operativa que ya lo hace menos eh... pero de otras cosas también tiene una... una página web que no os voy a enseñar mucho porque marea un montón, ¿vale? tiene una... son imágenes en movimiento bueno, al final aquí lo que promueve es su metodología Trading Accelerator él opera índices Forex acciones opera todos todos no pero sí varios mercados y eh... el método que él eh... vende ¿vale? en su academia es el Trading Accelerator además tiene sesiones online presenciales eh... viaja... lo hace por España por Latinoamérica es un tío muy mediático y que se mueve un montón eh... dice que tiene más de 40.000 traders que ya han pasado de una forma u otra por su comunidad no creo que haya tenido 40.000 alumnos porque sería una pasada quizás tendrá alguna parte gratuita en su curso quizás y se hayan suscrito no lo sé pero 40.000 alumnos imagino que no, ¿vale? bueno, en cualquier caso eh... ama graba vídeos en su casa la verdad es que es gracioso a mí me gusta el tío se se involucra mucho e intenta meter contenido de calidad pero aparte de esta web que también os voy a dejar aquí abajo de Forex for a Living eh... David Alanzabas yo lo admiro sobre todo porque al tío se le ocurrió montar un evento de trading presencial en España que se llama se llama The Forex Day eh... y ojo cuidado eh... aquí sí hay que aplaudir enérgicamente a David eh... da igual si ha cometido algún error en cuanto a la organización del evento o si le ha salido algo mal que yo creo que no le ha salido todo de hecho lo ha ido mejorando cada año en cuanto a la calidad de los streaming de las traducciones bueno es la polla eh... porque ha sido capaz de montar un pedazo de evento de trading presencial en España del Copón como se dice aquí en Murcia y es este The Forex Day además eh... quiero deciros que esto no es un vídeo promocional a mí no me han pagado por este vídeo no me pagan por ningún vídeo que hago ¿vale? pero sí tengo que decir que en el mega sorteo que tenemos abierto en este canal eh... al ganador le regalo una entrada online para el evento Forex Day de este año y además al segundo, tercer y cuarto clasificado también le doy una entrada para que puedan conectarse a la web y ver todas las sesiones de Forex Day de este año que se van a producir y de todas las sesiones anteriores y os lo recomiendo porque es una auténtica pasada no sé yo creo que no es una entrada online porque como en este canal soy de muchos países distintos pues que alguien sortea una entrada presencial para alguien que vive en Perú o en Ecuador o en México o en Argentina pues la verdad es que no tiene mucho sentido ¿no? incluso para España a veces es muy complicado oír ¿no? si no disponen de tiempo por eso me las han ofrecido online me parece lo mejor pero lo que pasa es que yo tengo una duda y es que yo creo que no no es para ver el streaming en directo otros años si lo han hecho en directo el streaming del evento pero en esta ocasión no esto es al día siguiente del evento podréis ver creo que será el día siguiente todas las sesiones completas de todas las conferencias y seminarios que se den en el Forex Day de 2019 así que va a estar muy bien os invito a que participéis en el mega sorteo tenéis la descripción justo aquí debajo ¿vale? bueno pues esta es la página de Forex Day que es el 8 de junio de 2019 y ahora si han publicado la agenda porque en el evento tengo hice un vídeo pero me equivoqué o sea en el evento en el sorteo veréis que hablo de Forex Day también y mostraba la agenda de 2018 porque no la tenían completada todavía y fue un error por mi parte pero en cualquier caso ahora si os digo que han cerrado parte la mayor parte de la agenda de 2019 y mirad mirad los speakers que vienen ¿vale? estos son traders de reconocidos y asesores financieros reconocidos a nivel internacional la verdad es que son muy buenos y han hecho buenas migas con David Alanzabal y vienen todos los años ¿vale? además el evento está muy bien porque tanto en la presencial como en el online hay traducción automática entonces da igual que no sepas inglés porque lo vas a entender perfectamente yo he visto los vídeos varias veces de ediciones anteriores y se aprende bastante por ejemplo el rootbooker este es un trastornado es un tío muy simpático se dedica a sistemas automáticos en forex bueno no sé si otros mercados pero viene y da unas charlas muy divertidas y luego el Boris y el Ashraf también son dos máquinas han hecho mesas de debate entre los tres y son cracks ¿vale? esta es una de las estrellas de todos los años el año pasado vino Oliver Vélez que pena que no en fin no lo pude ver pero y parte también de los conferenciantes de este año 2019 pues son entre ellos David Alanzabal evidentemente y hay muchos conocidos David Galán también haré un vídeo sobre sobre Bolsa General David Galán es un buen trader swing trader inversor Carlos Doblado también os puedo hablar de aquí por ejemplo de Rubén López también de Mark Rivers de José Luis García de bolsa.net de Andrés Jiménez de Pablo Ortiz un experto de sistemas automáticos si buscáis Pablo Ortiz en Youtube vais a ver un montón de vídeos de Pablo Ortiz hablando de sistemas automáticos también es un trust on now un crack un tío así muy simpático muy campechano y un puto crack eso también os lo digo es un puto crack en fin estos son parte de los speakers de este año de las personas que vienen a dar charlas y seminarios en el evento una pasada os lo recomiendo y os recomiendo que visitéis la web de Forex Day que también la voy a dejar aquí de abajo por supuesto recordad que podéis ganar una entrada online si participáis en el mega sorteo que hay también aquí abajo cuya participación es gratuita y yo creo que merece la pena podéis ganar una cuenta real un mes de mentorización para muchas más cosas pero es interesante por todo esto bueno pues este señor es David Aranzabal bueno este en concreto aquí lo cual ahora saldrá hola hola soy David Aranzabal pues este es David Aranzabal un trader pro con más de 10 años de experiencia tiene una web una academia de trading promociona el trading accelerator que es un método para aprender trading tiene muchos alumnos pero además de todo eso y lo que más me mola de David de verdad es que haya sido capaz de organizar de Forex Day este año en la séptima edición y se le ocurra un huevo el tío porque organizar un evento con la calidad de estos invitados y coordinar todo eso no es nada fácil así que traders espero que os haya gustado el vídeo os voy a dejar toda la información de David Aranzabal aquí debajo de Forex for a living de Forex Day de todo os agradecería que compartierais este vídeo a saco que le infraláis a likes que participéis en el mega sorteo que tenemos abierto y por supuesto espero veros en los directos que hacemos todos los días de 8 de la mañana a 8 y media de la mañana hora local de Nueva York a 11 de la mañana hora local de Nueva York traders un abrazo muy fuerte sois todos unos cracks nos vemos en los directos chao chao